Hoy, como representante de la Escuela Especial y de la Modalidad de Educación Especial, quiero expresar ante todo nuestro agradecimiento a esta institución con la que enfrentaremos un nuevo desafío, dando respuesta a los lineamientos de las políticas educativas inclusivas en el marco del sistema educativo provincial y nacional y sus respectivas leyes. La educación inclusiva es un derecho de todas las personas y desde las instituciones de niveles y modalidades debemos sostener y promover prácticas educativas inclusivas. Es importante recordar cómo llegamos hasta este lugar. La obligatoriedad del nivel secundario nos interpeló como modalidad y como escuela. ¿Qué trayectoria le ofrecíamos a los adolescentes y jóvenes que transitaban la Escuela Especial? En toda la provincia de Buenos Aires se implementaron experiencias similares con formatos y dispositivos diferentes según las posibilidades de cada ciudad. Chacabuco fue pionera. Y en el año 2008 se inició esta propuesta innovadora, desafiante, con las expectativas y temores que generan los inicios de una propuesta diferente. Con el aval y el acompañamiento de la Dirección de Educación Especial, las inspectoras y los directores que gestionaban en ese momento, comenzamos a recorrer un camino que ofrece a los estudiantes con discapacidad la posibilidad de vivir, como todos, la etapa de la escuela secundaria. Imposible enumerar los logros y derechos conquistados y puestos en práctica durante estos 10 años. Una experiencia de crecimiento y enriquecimiento mutuo. Desde todos los aspectos, todos aprendimos. Pasaron distintos equipos directivos y docentes por ambas instituciones y la propuesta se mantuvo intacta y se fue fortaleciendo año a año. Hoy estamos dando un paso adelante en el camino de la inclusión y conquista de derechos. Muchos de los estudiantes del Centro de Formación Integral pasarán a formar parte de las divisiones de la Escuela Secundaria Número 1 Manuel Belgrano. Con el apoyo y acompañamiento de profesores especializados que trabajan en conjunto con profesores de esta institución, dialogando y concertando compromisos mutuos en un trabajo colaborativo. Hoy los docentes estamos preocupados, pero no bajamos los brazos. Seguimos apostando a fortalecer nuestra tarea, y como estamos convencidos y comprometidos con la educación, estoy segura que enfrentaremos juntos y con todos nuestros saberes y conocimientos este nuevo desafío. Gracias en nombre de los estudiantes, familias, comunidad educativa de la Escuela Número 501 a la comunidad educativa de la Escuela Secundaria Número 1. Les deseamos, yo en nombre de la institución, un buen comienzo a todos los estudiantes que hoy con mucha ansiedad y algunos temores están enfrentando este desafío, porque son ellos los que van a estar haciendo y transitando esta nueva experiencia. Buen comienzo de ciclo lectivo 2018 para todos. Muchas gracias.